El arte no reproduzca El arte no produce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Paul Kling Encontrar el camino que nos depara el arte puede requerir de una búsqueda más larga de lo que posiblemente pretendemos emprender. Las primeras muestras de habilidades y destrezas son tal vez la primera señal de que un artista nacido y un camino exploratorio comienza. La facilidad para delinear y reproducir imágenes fue algo natural para Guillermo Escobar desde sus primeros años académicos. El niño jugaba a recrear e inconscientemente aceptaba su futuro rol. Pero quizás sea una causa intencional del destino probar el alcance de la perseverancia humana. Y entonces lo que podría ser un camino despejado se llena de retos y se nubla por momentos antes de dejar ver claramente el horizonte. Pues prácticamente toda la vida lo que ocurre es que cuando yo salí de la universidad trabajé un poco en publicidad y luego quería irme a fabricato y me aceptaron en fabricato y trabajé 20 años en el departamento de diseño. Me tocaba diseñar la línea hogar, eran tres líneas. Era Lindogar, Medianoche, no recuerdo el nombre de la otra línea. Cuando yo estaba en el colegio me gustaba mucho ayudarle a los compañeros a hacer los mapas. Recuerdo que a nosotros nos ponían de tarea los mapas y los compañeros de la escuela, los pelados, me pagaban a mí para que les ayudara a hacer los mapas. Y de ahí nació como el cuento. Luego cuando yo, mi papá se fue a trabajar a la Beiba, él le administraba una hacienda allá del fondo ganadero. Y estando yo haciendo un trabajo del colegio, se arrimó un visitador del fondo ganadero y vio mi trabajo. Y le dijo a mi papá que le pusiera cuidado a Guillermo, pues que tenía muchas habilidades y eso se me grabó a mí. Pues ese concepto en ese momento se me grabó a mí. Y cuando ya llegué a Medellín, ya mi papá, éramos muchos hijos y no podíamos, pues no había como para estudiar una carrera. Y mi papá dijo, bueno, ¿qué se van a poner a hacer? Y yo me pongo a trabajar y me puse a trabajar de mensajero. Y el dueño del almacén, que era un pariente de nosotros, me dijo, Guillermo, entonces póngase a estudiar. Y me puse a estudiar y me vinculé a estudiar una carrera media, contabilidad, en la escuela Remington. Y yo nunca ejercí la profesión de contador. Y yo mismo tuve la idea de irme a estudiar a Bellas Artes. En Bellas Artes estuve muy poquito, apenas como dos años y medio. Y de ahí ya salí a trabajar publicidad en una agencia de publicidad que se llamaba Ilustración. Y luego ya salí de Ilustración y me metí a la de Antioquia, que era Instituto, Instituto de Artes Plásticas de la Antioquia, que quedaba arriba allá en el Paranismo, de la de Antioquia. Allá estuve muy poquito también, como dos años también. Y de ahí salí ya, y estuve como dos o tres años trabajando la pintura, haciendo acuarelitas, y con eso me ganaba la vida. Antes de llegar a Fabricato, y ya luego me vinculé a Fabricato. Ahí sí estuve 20 años. Guillermo Escobar decidió escalar la montaña por tramos. Cada decisión, al parecer, de supervivencia, era un paso más cerca para descubrir al artista. La fotografía apareció para abrir el camino, siempre cercano a la imagen y a la luz. La cámara le trajo grandes frutos en su vida profesional e incluso el honor de aparecer al lado de grandes maestros del obturador como Melitón Rodríguez y Gabriel Carvajal, referentes indiscutibles de la fotografía antioqueña. Pero el llamado del lápiz y el pincel que sintió desde su infancia nunca se ausentó. Solo esperaba el momento para relucir con la creación del artista. No, pues en esa época lo que uno más hacía era caricaturas y bobadas, lo que uno hace en el colegio. Pero la afición por la pintura, cuando llegué yo a Medellín, pues ya, y me vinculé a Fabricato, yo tuve la fortuna que en el departamento donde estaban había mucha gente aficionada al arte. Y había un club que se llamaba el Club Fotográfico Fabricato, que fue el que más me ayudó a mí en el arte. Yo inmediatamente llegué a Fabricato, me vinculé al club y participé en todos los concursos de fotografía. Y estuve dedicado casi 12 años a la fotografía artística. Inclusive, ya lo último que hice fue cuando Juan Luis Mejía hizo un salón en La Piloto, él era director de La Piloto. Y me invitó a participar en 100 años de la fotografía en Antioquia. En ese catálogo estoy yo con Melitón Rodríguez, con Gabriel Carvajal, con todos los fotógrafos desde esa época. Y cuando ya, ya, yo dije, pues, no más fotografía, me voy a dedicar a la acuarela. Y empecé con la acuarela de nuevo otra vez. Y déle, déle, hice la primera exposición en Turantioquia. Y en Turantioquia quisieron hacer un salón grande de la historia de la acuarela en Antioquia. Y me vincularon a mí en ese salón. Bueno, pues, ese es uno de los mayores orgullos que tengo yo como pintor. Pues que lo haya, porque en el catálogo aparece Francisco Antonio Cano, y aparezco yo de último, como... Yo era el más joven de todos los pintores en esa época. Aquí está el catálogo donde aparece. Longas, Botero, Rafael Sáenz, Emiro Botero, Rafael Sáenz, Pedro Nel Gómez. Todos los que hacíamos acuarela en esa época. La herramienta es el instrumento que permite al ser humano realizar la acción que se pretende. La cámara como herramienta nunca sobrepasará el ojo del fotógrafo. De igual manera, el pincel, el lápiz y el lienzo no son más que materiales que apoyan y que sirven a las habilidades del artista. Tantos años en la fotografía sirvieron para dar el paso siguiente, la pintura. Y no fue un descubrir, pues el artista nació con el ser. Fue parte del desarrollo. Ya no se trataba de capturar el momento con el lente y la exposición adecuada, ajustando la profundidad de campo y la velocidad de obturación. Se trataba ahora de pintarlo, de interpretar la luz, las formas y los colores para él mismo darles vida con el pincel. Por un momento fue el figurativo lo que lo acompañó. Sin embargo, la inquietud por transformar las líneas volvió abstracta a la obra. La comodidad no está donde la teoría lo indica, sino donde el artista encuentra el confort. Las dos dimensiones siempre han sido más afines a su obra, pero la escultura también llegó en el momento que debía hacerlo. Un maestro fue el artífice de este descubrimiento. Yo como fotógrafo me apoyo en la fotografía, porque yo creo que eso no es ningún pecado. Pero Picasso decía que lo importante es el logro. No cómo se hacen las cosas, sino el logro. Hay gente que dice que uno tiene que pintar del natural. No, no es necesario. Si uno se pone a ver ciertos trabajos de los impresionistas, ellos se apoyaban en la fotografía. Mira este del suroeste. Ese ya es un paisaje de tierra caliente. Uno parte de la foto, pero no hace la foto. Con Noreña, ya él nos insinuó, hace alrededor de unos 20 años nos insinuó que hiciéramos talleres aquí. Y él venía acá ocho días a enseñarnos escultura, la anatomía, sobre todo que yo empecé con la escultura anatómica. Ya lo último sí me dio por investigar más sobre el arte contemporáneo, el abstraccionismo, y me dediqué a hacer unos talleres, a hacer unos trabajos sobre arte, sobre escultura geométrica. Y ya el municipio se entusiasmó y le dio por colocar la escultura que ustedes vieron ahora. El municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño, recibió a este artista desde hace muchos años. Allí no solo decidió radicarse al lado de su familia, también se convirtió en el rincón en el mundo donde decidió crear. Un pequeño taller donde alberga su obra, donde pinta y donde enseña, es el mejor lugar para dejar salir su universo escondido. Con la llegada de la escultura, nació la obra tridimensional. Privilegiado como pocos, tiene el digno placer de ser el artífice de la fraternidad. Una obra monumental que se eleva hacia el cielo, enviando un mensaje de comunión. Aún la abstracción no deja perder de vista el abrazo que al parecer se da en estos cuerpos de acero. La fraternidad son dos módulos, y hay dos figuras que se encuentran, que se miran. Es como un diálogo. Entonces era una época muy, pues para nosotros los colombianos, una época muy importante. La palabra fraternidad, pues la convivencia, el perdón. Entonces esa obra está basada en ese cuento. La técnica es lámina doblada en acero, pues es todo lo que hice. Inclusive yo le mandé a usted dos más, dos azulitas que son también de esa serie. De esa serie fueron aproximadamente unos 23 trabajos que durante un año estuve trabajando, recortando cartulinas y ensamblando y haciendo maqueticas. Ahora les puedo mostrar algunos de los proyectos que tengo todavía, porque eso se quedó en proyectos, pero ahí están. Muy basado también en la escuela del maestro Negré, de los grandes escultores modernos que tenemos en Colombia, como Negré Ramírez Villamizar y muchos más que han hecho escultura en esa temática. Guillermo Escobar, abstraccionismo geométrico, paisajes y rostros que se inmortalizan. Estás viendo Escultura. Guillermo Escobar Estrada, un artista que encontró en la pintura al medio para manifestarse. Aunque la escultura también ha hecho presencia y de forma monumental el pincel representa la constancia. Río Negro lo recibió y allí ha desarrollado su obra, pero de igual manera el artista decidió inmortalizar paisajes de este y otros paraísos escondidos. Durante la adversidad también exploró sus habilidades para el retrato, un primer llamado a plasmar un personaje tan memorable como la madre Laura Montoya fue el inicio que lo guió para satisfacer el deseo de otras personas de conservar la imagen de seres queridos en un óleo. He visto la transformación de Río Negro. Yo vine aquí hace 30 años y he visto cómo va cambiando el paisaje. Entonces he ido dejando un legado de muchas partes que ya no existen. y la he seguido pintando. Entonces es como un legado del paisajismo, de las cosas que ya no existen, que la gente las recuerde. Primero fue el paisaje, los bodegones. Ya le contaba que con motivo de esta crisis de la pandemia pues alguien me dijo ¿Usted por qué no me pinta una virgen? Un retrato de la madre Laura. Yo le dije, ah, bueno, vamos a ensayar porque yo no he sido muy experto en el retrato. Y le hice el trabajo y el señor quedó fascinado con el trabajo y esta es la oportunidad de yo hacer otras cosas. Y empecé y ya a la gente le gustó el retrato y prácticamente ahora no me falta el trabajo. No me falta. Cada ocho días, cada quince días tengo trabajo sobre el retrato. La teoría en cualquier ciencia tal vez sea necesaria. El don es algo innato y en ocasiones es posible que nos atrevamos a darle una naturaleza genética. De acuerdo con lo anterior, en las artes aprendemos a distinguir, por no decir clasificar, la técnica y el estilo. Pero estos dos conceptos jamás podrán enmarcar a un artista más allá de su don. Si fuera necesario hablar de ellos en este momento, Guillermo Escobar ha explorado diferentes técnicas. En la escultura está la lámina de acero como lo muestra su obra monumental. En la pintura primero fue la acuarela y luego el óleo. Este último llegó para quedarse. En cuanto al estilo, ya hemos visto la versatilidad para el figurativo, impresionista como los maestros que lo inspiran, pero también el abstraccionismo que nace del momento. Ya cuando yo dije no quiero pintar más acuarelas, ya me dediqué de lleno fue al óleo. Encontré el rey de las técnicas que es el ólego y admirando mucho los pintores de la sabana, estudié mucho los pintores de la sabana, a Jesús María Zamora, a Ricardo Gómez Campuzano, todos esos grandes maestros de la sabana y luego encontré ya a los impresionistas y ya empecé a estudiar a los impresionistas. Para mí los profesores míos de lo último que he hecho en el paisaje son Moned, sobre todo Moned, Pizarro y Sirle son los grandes, los que yo más sigo, los que yo más admiro dentro de la pintura. El estudio del abstraccionismo que decidió explorar ha marcado parte de su obra y por ello es difícil enmarcar su trabajo en un estilo particular. El tránsito entre el impresionismo y la abstracción es constante y presente. Claramente el desarrollo del don en el arte es constante y es difícil encontrar el punto final del camino. Siempre habrá una nueva meta, una nueva exploración. Y también he incursionado mucho sobre el arte abstracto y tengo muchas obras sobre arte, sobre pintura abstracta. Cuando viajé a México, mi hermana vivía allá y me invitó, estuve viviendo un año, tuve la oportunidad de estar en México, visitar muchos museos, tuve una experiencia muy bonita con un pintor muy importante mexicano de Toluca, que se llama el maestro Luis Nisizagua Flores. Yo lo visité en su taller museo y tuve la oportunidad que inmediatamente vio la obra mía sobre paisaje colombiano y me hizo una exposición. Y me fue muy bien, muy bien. Tuve muy buena aceptación en México. Si no hay felicidad en ser quien deseamos ser, entonces, ¿dónde encontrarla? Pregunta difícil de responder cuando aún el horizonte no es claro en nuestras vidas. Pero el artista no es lo que es y no encuentra satisfacción en lo que hace. Cada obra, aunque obedezca una misma línea, aunque se trate de una serie, es particular. Cada color, cada pincelada representa un nuevo reto y detrás de ella viene una nueva. El tiempo tal vez no transcurra igual cuando se dedica a crear. Es posible que el espacio exterior también pase a un segundo plano y el artista se sumerja en su presente, es decir, en su creación. En mi vida es la satisfacción. Netamente primero la satisfacción. Luego viene la parte económica que a mí no me ha ido nada mal. He podido sobrevivir. Lo que hace es que salí de Fabricato. Cuando yo estaba en Fabricato, tuve la osadía de decir me retiro y me retiré. Cumpliendo exactamente los 20 años me retiré de Fabricato y tuve la valentía de decir voy a vivir de la pintura. y he vivido cómodamente de la pintura. Tuve la fortuna de educar a una hija que hoy en día es médica y no me ha faltado nada. Pero la parte espiritual sí es muy importante. Yo soy feliz. Yo no veo la hora de venirme, mejor dicho, yo empiezo una obra y no veo la hora de venirme para el taller a trabajar. Yo vivo muy cerquita aquí, vivo a cinco minutos de aquí, en San Antonio. Hay quienes ven en sus obras una parte de sí mismos. Hay quienes sienten que al desprenderse de ella están dejando ir su propio espíritu. Para Guillermo Escobar, el arte es su don más preciado. Es el papel que decidió vivir gracias a las habilidades creativas que desarrolló. No se ve sin el arte y en él encuentra la felicidad. La obra es el resultado de ello. Pero como artista dice no sentirse egoísta y por esto no se apega a ella. Quizás sea la manera más lógica de inmortalizar su trabajo y es permitiendo que trascienda una vez le da la pincelada final. Aunque la obra pase a nuevas manos, hay algo que no perderá jamás ni podrá ceder. El ser artista lo acompañará hasta el final. Yo he considerado que uno no puede tener apegos. El único apego que tuve fue una vez que pinté a Sarita en un cuadro de Sarita. Y yo estaba en México y Dorita, pues en su afán de sobrevivir, diría yo, pues vino un cliente muy bueno, don Rafael Martínez, que era un coleccionista muy bueno y se enamoró y la vendí. Es la única obra que me dio a mí como nostalgia de venderla, pero al fin acepté que uno no puede ser egoísta con el arte porque un cantante tiene que cantar para el público. No puede cantar únicamente en el baño ni en su casa. Y lo mismo es el pintor. El pintor hace sus obras para el público. Primero para él y luego para el público. Yo creo que el arte le prolonga a uno la vida. No creo que sin arte no se puede vivir. No podría. No, no. No, es porque yo no sé hacer más nada. Entonces ya sería un estorbo, ¿cierto? En cambio, uno todos los días está aportando algo, felicidad. La gente llega aquí a la galería y es feliz viendo los trabajos y eso lo enriquece mucho a uno. Eso le da mucha satisfacción porque yo prácticamente aquí tengo eso una galería permanente, una exposición permanente. La microbeca